... Cortiñas Producciones presenta... ...Apuro Mate y Chamamé, desde el Boliche, de Bochín... ...con la conducción de Tito Arienzo, el Esquinense... ...Apuro Mate y Chamamé... ...Apuro Mate y Chamamé... ...Yupé... ...Apuro Mate y Chamamé... ...Cortiñas... ¡Apuro mate y chamamé! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal familia chamamecera? ¿Cómo les va? ¡Hola! ¡Otro día más grabando para usted el programa! Hoy, como siempre, grabamos los días domingos, un día muy especial, porque hoy es un día maravilloso, donde todos recibimos el afecto de nuestros hijos. Yo tuve la visita de algunos de mis hijos, hemos comido un asadito ahí, y me han traído algunos regalitos, gracias a mis hijos, a todos, a Anahuela, a Patricio, a todos. Los quiero mucho, tengo varios hijos, así que los quiero demasiado. Y bueno, es para lo que uno realmente vive en este mundo, ¿no? Para procrear, ahí está el tema. Bien, les digo gracias a ustedes en el Día del Padre, que es el día tan especial como hoy. Este programa, de cualquier manera, se emite en los días jueves, a partir de las cinco y media de la tarde, después se obtiene repetición sábado, domingo y lunes. Como todos saben, yo sé que mucha gente de Chamameciera nos acompaña en todos los programas, en todas las repeticiones. Hoy recibí llamadas de distintos lugares, de emisiones, muchas de emisiones, y Corrientes, de Córdoba, que me dicen qué lindo el programa, vemos todas las repeticiones, nos encanta verlo a cada rato. Bueno, yo digo, eso significa que, bueno, es desagradable el programa, y familiar, como queremos nosotros. Desde ya que les mandamos un gran, gran abrazo a toda la familia de Chamameciera, de todo nuestro querido país, Argentina. Un poco medio golpeado, porque me imagino que a ustedes les habrá pasado lo mismo que a nosotros, cuando vieron el partido y el golcito que nos derró Messi, que Dios quiera que el próximo partido ya estemos mucho más afianzados. Estamos bastante bien, ¿eh? Les pido, por favor, que pongan al arquero de Rive, que es un arquerazo, y que pongan de arranque a pavón, por favor, que nos van a defender bien, nos van a quedar muy bien. Bueno, un saludito, Celito. Bueno, empezamos con los saludos, entonces. No, un saludito, saludos a tu familia, a los amigos, a la gente del mochín que estaba hoy. Sí, 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 primero comenzar por el saludo para Jorge. Sí. Sí, por su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Jorge, querido. Hoy es el cumpleaños de Jorge Cortiña. Hoy es el cumpleaños del padre también. Sí, también, exactamente. Sí, también que lo haya pasado muy bien. Che, Víctor, bueno y Víctor. Sí, claro. Víctor, está acá triste, caído, está caído como corpiño de gitana. Como la gitana no usa corpiño. Sí, sí. ¿Cómo anda, Tito? ¿Cómo anda la televisión? Bien, mucho, mucho, Frío. Escúchame, Víctor, cumpleis años vos también. Está congelado. No creas que nos hemos olvidado. La verdad, hermano, me regalaron de todos mis hijos, impresionante. Muy lindo. Gracias a Dios, felicidad del padre, y para todos los papás del mundo. Para todos. Y los que están arriba. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Con un gran abrazo. Toda la familia Chamecera unida y Tito Arienzo les dice que... ¡Va la música! Departamento de esquina, pueblo libertador. Hay un criollazo varón al que queremos recordar. Amigo a carta cabal, en las malas y en las buenas, es el gaucho berenjena, correntino sin igual. ¡Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos a bailar! Muy buenas tardes y feliz día a todos los padres. Muy contentos de compartir con todos ustedes este día. Y desde Capitán Sarmiento, una de la bandera bonaerense. ¡Y se van sumando las parejitas! El gaucho berenjena en el comienzo. Felices de estar por primera vez compartiendo este hermoso escenario y este hermoso día junto a todos los papás. El abrazo al chamamecero le brindamos. Y gracias a la amistad de Ramón Ramírez y el amigo José Aguilar también por confiar. ¡El zapa, el zapa, el zapa, el zapa, el zapa, el zapa, el zapa! ¡Fueba, jueba, jueba! ¡Saludamos a la gente que vino de San Antonio de Areco! ¡Muchísimas gracias! A los amigos de Argentinísima Socialitaria, con sentimiento nuestro saludo chamameseros. A puro mate y chamamés, y a prepararse los chapateadores. ¡Bueno! ¡Chapa, chapa, 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 chapa. ¡Bien! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Vamos, Gerardo, vamos! ¡Arriba Corrientes! ¡Arriba Chaco! ¡Arriba Misiones, Formosa, Santa Fe! ¡Arriba Entre Ríos! ¡Cantiado del Estero! ¡Vamos! ¡Una vueltita más para los apateadores! ¡Y le empezamos a cantar para todos los paisanos! ¡Canta delfino del Estero! ¡Cábado por la tarde, a mi sal y no lo enseñé! ¡Bueno, bueno! ¡Y en las pinchas de mi apero, un juguín y yo agregué! ¡Porque como voy al baile, y de seguro al volver! ¡Traeré nancas de mis años, bendito algún querer! ¡Yo nunca fui pretencioso para amar a una mujer! ¡Siempre me viste gustoso sin contarme con quién! ¡Sean rubias o morochas, suerte o checa igual me da! ¡Si tontas yo no las quiero para hacerlas de final! ¡Mueva! 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 ¡El poracho! ¡Cuando decida casarme, será con esa mujer! ¡Así que acepte las condiciones que le voy a proponer! ¡Y a ver cuáles son! ¡Me permita ir a los bailes y que quiera compartir! ¡A ver! ¡Mi amor con otras mujeres! ¡Se que no es mucho pedir! ¡Yo nunca fui pretencioso para amar a una mujer! ¡Siempre me viste gustoso sin contarme con quién! ¡Sean rubias o morochas, suerte o checa igual me da! ¡Si tontas yo no las quiero para hacerlas de final! ¡Sigue! 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 ¡Mueva! 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 ¡Y llegó el suela y suela chámame! ¡Especial para los zapateadores! ¡Vamos, Penacho! ¡Vamos, Penacho! ¡Vamos, Penacho! ¡Mueva! ¡Vamos, Pedrito Gallardo! ¡No las flojen, no las flojen! ¡Y otra vuelta, zapateadores! ¡A ver! ¡Vamos, Chapita! ¡Vamos, Chapita! ¡Fuera! 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 ¡Felicitaciones! ¡Qué hermosa fiesta, amigos! ¡A ver! ¡Fuera! 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 ¡Sapucai, los retinos! ¡Dónde anda el sapucai, mis amigos! Para vos, repita el chequeño, de este fuerte Montecasero. Y el guay que cruel la llevaste, a esa salteña que yo quise tanto. Montecasero de mis recuerdos, allá en tu puerto siempre la espero, porque no es justo vivir llorando. Saben los barrios de mi tristeza, Guido, Florida y el centenario, barrio de la chica que tantas veces volvió las noches como floreces de la acordeona de Altamirano. ¡Sapucai, Sampucai, mujeres! ¡Ay, me va a gustar noche! ¡El saludo a las noches para Carleto Velázquez! ¡Sapucai, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 reciente placa bibliográfica, como alto entre las rellas, ojo algo que yo no me alegro y que la chabra me quiera rir. Domingo de tu aguerra en el paro, a probar mi fuerte che, con vinito tostado, de lejos estoy llegando, y en un rincón me acomodé, a una grisa me lloré, y me miró mucho riente, de espaldito me acerqué, para ahogarle dulcemente, pero su dueño de repente, me miró como una fiera, dime tú a los agujitos, como canto entre las rellas, ¡Chopo! Ahí va el santo, ahí va el santo, más de escuela, más de escuela. ¡Opa! ¡Suena que suena, suena que suena! Música La gente de Itatí presente ¡Obra, obra! ¡Obra, obra! ¡Campas, cariño, la tarde! ¡Vamos! ¡Enganchamos, enganchamos! ¡Ay, valido! ¡Sigue la música, sigue la fiesta! ¡Sí, señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Machadío! ¡Estamos llegando a la fuente final, mis amigos! ¡Oh, mi gentecito! ¡Oh, mi gentecito! ¡Campas, cariño, la tarde! ¡Obra, obra! ¡Machadío! ¡Campas, cariño, la tarde! ¡Campas, cariño, la tarde! ¡Campas, cariño! ¡Ahí va, gustando, gustando! ¡Oh, qué suena lindo! ¡Se muena, chavito! ¡Campas, cariño, la tarde! ¡Campas, cariño, la tarde! ¡Campas, cariño, la tarde! ¡Campas! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos la pareja! ¡Aprenderse! ¡A la verdad! ¡A gozarlo el lugar, vamos! ¡A ver qué dice, a ver qué dice! El de Río, Santa Anita, Laura, de la Ciar, de Ernesto Cara, Concordia del de Río, presente. A ver qué dice Juana, Juana Augusto, ahí está la gente de la provincia de Cerrío. Grandes bailadores de Chamamé. ¡Hola ya! ¡Hormosa presente! ¡Nuestra amiga Nelly! ¡Vamos ahí! A ver cómo dice. El sueño de una esperanza me dejaste amada fría, y voy alegre pensando juntas de tu vida y la mía. La dicha mezquina a veces los anhelos del corazón, que no confieso y te juro que sos mi único amor. ¡Vámona! 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 Con estos sencillos versos quiero formar mi canción, para vos, mujer amada y a mis obras de ilusión. Porque pienso que mañana ya me detenga en mis brazos Sin pensar en el fracaso de un extraño desamor ¡Vamos, vamos! Anoche volví a soñar de dentro de mis fantasías En una alcoba de flores en mis brazos te dormía Y cuando llegaba el día te alejaste de mi lado Cuentando la realidad, soñar de concia de mi vida ¡A bailarlo, a bailarlo, a bailarlo! ¡Vamos! ¡Venga, acabo! Podemos zapatearlo Para vos ¡Va! ¡Va! A ver la rubia con el chacucay Para la guainita, la gringa La gringa del chacucay ¡Gracias! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Vamos! 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 ¡No bailamos más! A ver la gente, Goya, corriente ¡Vamos, Goya! Atención, chamameseros Todos los domingos, el Boliche de Bochín Te espera con grandes fines de artistas Y a bailar en el patio mayor de la provincia de Buenos Aires El Boliche de Bochín En Ruta 197-211 Malvinas de Argentina ¡Los esperamos! Atención Se viene el número uno del chamamé Saúl y los palmareños Contrataciones al 0-3-8-5 15-68-8-2-6-83 O al 0-3-85-43-94-142 Saúl y los palmareños ¡Vamos! 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 La mejor carne, la mejor atención, los mejores precios, ¿dónde los conseguís? En grandes carnicerías, el cacique, con todas sus sucursales, el cacique. ¡Atención, chamamixero! Son los recuerdos, lo nuevo, de los renovados, hermanitos Cardoso. Cuando en la distancia sueño con tu imagen, usar el terreno imagino besar. Para sus contrataciones o adquirir su material discográfico, llamar al 011-3458-1442. ¡Llámame y del bueno con los hermanitos Cardoso! ¡Qué feliz me siento desde aquella noche que por vez primera tus labios besé! A auspicia este programa, Sarek, Sindicato Argentino de Reciclado. Sarek, Tito Arienzo, Conducción. Sarek, trabajando para la gente. Todos los sábados, en el boliche de Bochín, se va a bailar música de todos los ritmos. Tropical, cuarteto, toda la música. ¡Atención! Todos los sábados a la noche, en el boliche de Bochín, nos esperamos a todos. ¡Vamos, vamos, la vecina! ¡Vamos, vamos, a ganar! Esta banda, mucha queda, no se deja, no se deja de alentar. ¡Vamos, vamos, la vecina! ¡Vamos, vamos, a ganar! Esta barra puñantera No te deja, no te deja de alentar Bien, maravilloso Y aquí estamos, como siempre Con usted señor, a usted señor Mate a mate Ahí está preparando otro matecito rico Víctor que está colaborando Siempre con la cebada de mate Este Víctor, que es camarada Dios mío Acá tenemos dos cámaras Tenemos a Víctor y tenemos a Ricardo Es Ricardo que es un capo total Que nos compagina el programa Lo deja amar a... En realidad es que edita Es lo mismo Bueno, arma el programa A ver, nos arma todo lo que le pedimos Queremos esto, queremos lo otro Queremos allá Él busca toda la canción Es un capo total Además, tengo que decir Que hace muchos años Que tengo una gran amistad con Ricardo En mi amigo Bien Che, ¿dónde está Víctor? ¿Qué pasa con Víctor? Que no viene con el mate ¿Qué pasa con Víctor? Bueno, tío acá está El mate de Argentina Y dice papá Dice acá el mate Bueno, decime una cosa ¿Qué crees que te diga? El mate te lo regaló una de tus hijas Sí, sí ¿Cómo adiviné? Mayra Mayra El amo, también la Verónica Gisela, Natalia Bueno, tenemos nueve Tengo Después en el otro bloque Le damos Seguimos Hablamos todo un poco Yo quiero saber La sensación que tuvo Cielito Cuando erró el penal Messi La cara que Esta La misma, sí Así que Se quedó así No, pero ni importa Yo me tapé los ojos No No quería mirar Y estudiando Tenía un miedo a ese penal A mí se me paró el corazón Antes Pero siempre le dieron los penales Yo me acuerdo una vez Hace unos años atrás Que jugábamos también un mundial Y atajaba Goico Goicochea Sí Bueno, y me acuerdo Los penales Yo me tapaba la cara Cuando cada vez que iban a tirar Porque me pongo Tan nervioso Porque en algunas oportunidades También en un mundial Erró penal Maradona Así que tampoco Vamos a ser sinceros Esperemos que ahora enrole el equipo Que se engrase bien Que pongan todos los jóvenes Los veteranos que estaban antes Que Vayan caminando muchachos Que se queden en el banco Y pongan la juventud Porque tenemos que ganar El próximo partido Sí o sí Escúchame Ganamos Esa vez ganamos Esa vez ganamos Esa vez Ya Sí Nosotros salimos el jueves Sí Ya pasó el partido Quiere decir que ya Estamos Ya ganamos Ya ganamos Ah, sí Ya ganamos Claro, ya ganamos Claro, este Es razón Este Va el jueves Cinco y media de la tarde El partido es a las tres de la tarde Ya ganamos Listo, ya ganamos Olvidate Olvidate que el jueves A esta hora ¿Eh? Pero cómo estaba Maradona Estaba ahí Estaba loco Quería bajar de la tribuna Maradona para Honestamente Y con sinceridad Yo deseo tanto Que ganemos Este Este mundial Dios mío Ayudanos Alumbranos Que nos toque una vez Bueno, pero Brasil Salió uno a uno Así que estamos Sí, no Ojo Ojo Atención Porque Tanto España Que me hablás Que acá Empate, empate Empate No es tan fácil Hay que cuidarse De los penales Ojo con eso Para eso tenemos Un gran arquero Tenemos un arquero De Ríos Un arquero Pero los penales Al contrario Ojo Te tira Y estamos en el horno Atención Bueno, Dios dirá Dios dirá Pero ya está ganado Ya está ganado Bien, vamos con unos saludos Bueno, sigamos con los saludos Un saludo de Formosa Comandante Fontana Para la familia Silva Y Navarrete De los hermanos Barrío Un saludo de Monte Castro Carmen Para Un saludo a Tito Y a todos los del programa Muchísimas gracias En nombre de todo el equipo Un saludo de Puerto Madrid Y de Liz Para Paulino Y su hijo De Yamame Quiere que le ponga Un lindo Yamame Kilómetro 11 Kilómetro 11 El himno nacional de Chamame Un saludo de Burlingham De la familia Cortés Saludar a todos los del programa Y felicitar a Tito Muchas gracias Por el día del padre Y a Víctor también Ah, Víctor Viejo Un saludo de Rosario Un saludo de Rosario De Susana Para, para que me comí Tres tortas fritas Hoy ahí en grande Así Me llevaste un poquito Y le llevé un pedacito Para, pobrecita Que estaba allá Dentro de la oficina Los saludo ¿Qué dice Tito Arienzo? Vaya música Gracias 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 por ver el video. 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 Los aplauso, los aplauso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 miércoles. Mushcr opportunities la bandera. va a ser una fiesta maravillosa en el bochet de buchín sí porque va a haber una bandera de diez metros la gente muy bien vestida para la circunstancia y un montón de Affairs las bacterias va a estar muy�inks así que bueno ahí va a estar Víctor afirmando todo vamos a hacer un saludo y con cámaras nueva que la producción nos compró si señor, si señor Jorge Roteña compró una cámara de moda, HD HD va a salir perfecto, bien así que que te parece si leemos un saludito, si sigamos con los saludos sigamos, bueno un saludo desde Pampa para Puerto Madri, para todo Puerto Madri y la familia Rodríguez, un saludo desde San Antonio de Areco para María Isabel, dedicar una canción, una canción del Lindo Llámame, también quiere Kilómetro 11 también, como le gusta Kilómetro 11 a la gente vamos a decirle a Ricardo que busque alguno un kilómetro, lo tocan todos los chameceros también un saludo de Boedo desde Buenos Aires de José para saludar a Tito y a todos los del programa un saludo especial para María Iglesia un saludo de Montero de Caseros Corrientes, para saludar a mamá y hermanos que siempre nos ven un saludo de José C. Paz de Ofelia, para saludar a Tito y a todos los del programa, un saludo de San Luis, de Claudia para saludar a Noelia y para todas las cuñadas y saludo a todos los padres un saludo de Moreno de Juan Gamarra para saludar a su esposa Marta bueno, maravilloso aflojamos un poquito con los saludos y decimos que ¡Va la música! ¡Va la música! ¡Seguimos y seguimos y seguimos cambiando mis amigos! ¡Va la música! ¡Va la música! ¡Va la música! El mundo fue de los dos y para nosotros su hogar con las nubes tendidas al sol un mundo nuevo de amor en su respuesta y para su dolor un solo fin él se fue con los cabellos pintados de gris ella dejó de cuidar las flores de carne que le dijeron ¡Ve! ¡Tenemos que vivir! y los muchachos del barrio le llamaban loca y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ¡Ve! ella dijo ¡No señor! ¡Ya lo ves! ¡No soy loca! Estuve loca ayer pero fue por amor pero fue por amor pero fue por amor ¡Está de linda! ¡El chapucay de los correcitos! ¡Está de linda! ¡Vámonos! ¡Los correcitos de Bellavista! ¡Bellavista corriente! ¡Vamos primo! ¡Vamos primo! ¡Éntame primo! ¡Pedito Figueroa! ¡Pedito Figueroa! ¡Pedito Figueroa! ¡Pedito Figueroa! ¡Este es mi amigo! ¡Eh! ¡Pedito Figueroa! ¡Pedito Figueroa! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí vyendo! ¡Vámonos aquí vyendo! ¡Estos son los clásicos mis amigos! Vamos Pedrito Llega al baile Don Guadalberto Con su prenda dominguera Cruciendo sus gotas nuevas Raza y escuelas, vea Arriba sobre la frente Un pañuelo negro quebrado El anchura extendido Un blanco pañuelo bordado Como escutación de nájar Junto al cabello Cambá El sapo cae de las chaqueñas Eso Vamos los zapateadores Eso Arriba, arriba, arriba Eso Vamos los santiagueños Vamos los santafesinos Enterrianos Eso Vamos Pedrito Figueroa Eso Vamos Pedrito Figueroa Continuamos de esta manera Con usted señor A usted señor Con vos bebé Con usted abuelo querido Viva el chamamé Vamos con todo Bien, a ver Víctor, ¿cómo vamos? Arremate Inmítale un matecito Un matecito A Cielito Gracias A Cielito Sin azúcar Sin azúcar Víctor, la pregunta es No, no digas sin azúcar Porque mentira Yo te vi que le estabas poniendo un poquito allá azúcar Pero aparte de eso Me la se queda más rico Claro Mate amargo Para que tengo un poco más de dulce Bueno, pero escuchame ¿Qué tenés contra Cielito? No, no sé ¿Qué le pasa a esto? Creo que la bombita No, me parece que el problema es el Tommy este Tommy, nada Bien Ahí habrá que porque Tommy me invitó para ir a tomar mate Pero Es bueno, está bien, qué sé yo Viste, uno a veces Pues toma mate con torta frita Bien ¿Qué op? Yo te digo No, recién me decía Hablábamos, estábamos conversando Empieza el invierno Justo el jueves Cuando salimos con el programa nosotros Ahora también jugó a Argentina ¿Cuándo empezó el invierno? ¿Cuándo empezó el invierno? Ya hace un frío de la gran siete Menos más que empieza el jueves Lo que va a hacer cuando empiece Si ahora hay cinco grados Te imaginas lo que va a hacer el día jueves Y te digo que acá en este momento Por ahí andamos Menos más que tenemos un poco de las luces Que nos acomodan un poco Luzes todos Le hacemos gastar un poco de electricidad Un poco de pelo porque si no, ¿sabes qué? Aunque parece que te vea un puló Tietito ¿Sabes que me dijeron Que te preste un ratito la bandera? No me digas Sí, sí Quiero que vos también seas un poco más Con la bandera argentina Claro Bueno, vamos por la bandera Muy bien ¡Ey! Atención Mirá, mirá, mirá Espectacular Ahora voy a hacer todo el programa con la bandera Espectacular Porque soy, además de ser argentino Soy correntino Bien Y si Argentina entra en guerra Corriente le va a ayudar Bien, atención Muy bueno el tema de Boca Bueno, lo cantamos la semana pasada Sí, sí Me dijeron de allá de la costa Ajá Que lo estuvieron mirando Y si la verdad se pasó Tietito Que siga cantando Sí Bueno, lo grabé Megafónico y así Pero no importa No, pero salió espectacular Por lo menos le pegamos Y cumplimos con la promesa que tenía Sí, con la camisa roja quedó Quedó usted mejor Bueno, bueno, muchas gracias Este es mi amigo, mi compañero Bueno ¿Vamos con un mensaje? Sí, sigamos Bueno Un saludo de Villa Dolores De Agustina Para saludar a Aida Y que le ponga un lindo llamame Bien Un saludo desde Corrientes De Calorina Para Johnny El Piki Toma pa' vos Desde Corrientes Sí, un saludo Otro saludo de Corrientes De El Mozo Para saludar el programa Y saludar a todos los padres Muchas gracias Un saludo de Santa Fe Para saludar a Esmeralda González Y Ramón Aguirre Bien Un saludo desde San Andrés de Chile Para saludar a María Elena Y que felicitará el programa Muchas gracias Y Oscar Castro Que salió de una operación Vamos por gracias Adiós Sí, vamos Y que nos siga acompañando Jesús Sí Bien Continuamos de esta manera Y Tito Arienzo dice Para música Nunca pienses que te engaño Porque eso a mí me duele Te escondías y leyeres A mi alma que te quiere Sos la dueña de mi vida Y de eso no quedan dudas Es que a nadie quise tanto Sos el amor de mi vida Son tus celos corazón Lo que hoy te hacen daño Y te juro que me duele Cuando te veo llorando No me reproches más Por lo que nunca ha pasado Solo quiero estar contigo Nunca pienses que te engaño Nunca pienses que te engaño Eres mi amor es mi pequeña Eres la única dueña De este humilde probador Sos la dueña de mi vida Y de eso no quedan dudas Es que a nadie quise tanto Sos el amor de mi vida Son tus celos corazón Lo que hoy te hacen daño Y te juro que me duele Cuando te veo llorando Cuando te veo llorando No me reproches más Por lo que nunca ha pasado Solo quiero estar contigo Nunca pienses que te engaño Bueno Es el río Espectacular Señoras y señores Y la fiesta Para la gente del Chaco Presidencia Roque Salpeña Villa Ángela La Freña General Pinedo Juan José Castelli Presidente Al Chaco Machagay Presidencia de la Plaza General San Martín Concesión Corrientes Para la gente de San Miguel Corrientes Para la gente de Saúlsen Santa Rosa Goya Sanada Mercedes Curuzo Cuatía Ejo Río Misiones Espectacular Espectacular Oh General Pinedo Para bailar romántico Buena Agustín Un poquito Va a ser record Linda fiesta Linda fiesta Estamos saludando a la gente De presidencia de la Plaza Chaco Paraguay Espectacular Espectacular Cuantos amigos Cuantos provincianos Atención chamameseros Todos los domingos Todos los domingos Todos los domingos El Boliche de Bochín Te espera con grandes fines de artistas Y a bailar En el patio mayor De la provincia de Buenos Aires El Boliche de Bochín En Ruta 197 En Ruta 197-211 Malvinas de Argentina Los esperamos Muy bien chamameseros Muy bien chamameseros Ya se vienen Con alma de chamamé Los bachidú Los bachidú Con alma de chamamé Atención Se viene el número uno Del chamamé Saúl y los palmareños Contrataciones al 0385 1568 82683 O al 0385 43 94 142 Saúl y los palmareños La mejor carne La mejor atención Los mejores precios ¿Dónde los conseguís? En grandes carnicerías El cacique Con todas sus sucursales El cacique Edgar Duarte Presenta Basura Sos la basura más grande Sos la peor porquería Me jurabas Me decías No puedo vivir sin vos El trovador sauseño Edgar Duarte Basura Por traicionarme Mi Dios te va a perdonar A auspicia este programa Sarec Sindicato Argentino De Reciclado Sarec Tito Arienzo Conducción Sarec Trabajando Para la gente Los friction wondered El cacique La mejor fire Los ángulos Que hay Con todas sus sea Las cartas Las cartas Esta Las cartas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra querida bandera argentina Le estamos dando con todo Mucha fe, muchas ganas ¿Eh Cielito? Sí, vamos con todos, hay que apoyar Hay que apoyar, a morir Para eso está la hinchada chamamesera Para nuestra querida Argentina Atención Bien, a ver un saludito Un saludo de Sebastián Elcano Para saludar a Teresa Un saludo para todos los padres Y Tito y el programa Gracias, muy amable Sí, un saludo de Puerto San Martín Para saludar a todos los de programa Un saludo de Teresita Un saludo de Misiones Desde la heladería Ali Ah, sí, sí, sí Esa gente, perdón Le quiero pedir disculpas A la gente de la fábrica de helados Ali De Misiones Que ya se comunicaron tres o cuatro veces Y no le mandábamos nunca Nunca llegábamos a pasarlo Porque son tantos miles de llamados Que ustedes saben cómo es esto Pero esta vez se los mandamos Un abrazo grande Y ya vamos a andar por allá Con Cielito y con Víctor Vamos a invitar a Batuque y a Ricardo Vamos a ir todos de gira A comer unos helados allá Mirá que le menciono Bien ¿Tenés alguno más ahí? Sí, sí, sigamos Un saludo de Pacheco Para saludar a Eduardo Ramírez De San Miguel y Corrientes Saludo de María López Un saludo desde Santa Fe Para saludar a Eduardo Ramírez Y para felicitar al programa Muy bien Les quiero mandar un saludo muy especial A Marcelo de Zarec A Claudio, a Fabián A Luis, a Edgar A Fernando Burlando también Que se sumó a Zarec A nuestro sindicato A Sindicato Zarec de Reciclado Sindicato Argentino de Reciclado Un abrazo para todos los secretarios generales De todo el país Así que bueno Y fuerza Vamos por las plantas recicladoras En todo el país Que son una necesidad Más que urgente Y espero que las cosas Se vayan dando Para que Por el bien de todo Por la no contaminación del agua Por la no contaminación Del medio ambiente Por centralización De la basura Por fabricar luz eléctrica Por fabricar luz eléctrica Con las plantas recicladoras Etcétera, etcétera Para eso va a estar nuestro sindicato Zarec Bien Víctor Arrimate Arrimate Yo sé que estás pensando Que vas a tomar mate No, no Estaba en los amados ¿Qué pasó? De la heladería Lo más que posible Es que podemos ir a tomar Helado gratis Para nosotros Y para ahí hasta A mí lleno Tengo un helado Escuchame una cosa Tenemos la heladería Para nosotros A cualquier gusto 5.300 pesos En pleno invierno hermano 3 Son 16.000 pesos Es solamente para ir ¿Y qué tiene que ver? Para tomarte ese helado La producción Nosotros vamos donde queremos Ah no, no Sí Sí, sí, sí Acá tenemos Vamos para ahí A Rosario A Corriente A Tucumán Así que Deja de llorar Esa es la canción Lágrimas A ver Lágrimas Lágrimas Hoy lloro por ti Eh, qué bueno Canta un cachito Esa la cantaba Alcides ¿Ah sí? Sí, Alcides Bien, atención Vamos entonces A decirles a nuestra gente Que ¡Va la música! ¡Va la música! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, a ver los bailarines Un poquito más las coliones 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 No, va a ser loco, no quiero olvidar. Yo me comí un guiso de lenteja y de mondongo. ¡Oh, qué picante! Dejá hacerme sufrir, no seas malo. No te imaginás. Esta panza no la tenemos de casualidad. Encima Jorge nos dijo, bueno, ahora después del programa que empieza a comer quisa libre. Ah, sí. Que fue el cumpleaños de Jorge. Tenemos que festejar. ¡Ah, tenés razón! ¿Qué dijo? Tienes que invitar que cumpleaños. Claro, el hijo vayan y... Y hay otros también que tienen que invitar que cumpleaños. Ustedes paguen que después les doy la plata. ¿Qué más cumpleaños hoy? Víctor, ¿no? Sí, ¿cómo? Así que nos tienen que invitar a comer quisa libre. Ya, y viene también el 30. Y el 30. ¿Rocío? Ah, no, el 30, Rocío. Quiero cumpleaños. Y vamos a traer... Ahí está invitado este... Ricardo. Ricardo. Ricardo lo va a invitar. Y Batuque, no se olvide de Batuque. Sí, no, se llama Batuque, ¿no? Que si nos va a podrir el rancho, no va a querer salir. A Batuque le ponemos el moñito y que busque una novia ahí en el boliche. Bien. Mandale seis avisos. Sí, seguimos con los saludos. Un saludo desde Chaco para saludar a Gelito. Muy bien, está ligando, Gelito. Sí, un saludo desde Comodoro Rivadavia para saludar a Kiló... Para saludar a todos los programas. Y quiero una canción en especial, Kilómetro 11. Muy bien, Kilómetro 11, ¿eh? Toma pa' vos. Ricardo está pensando, ¿de dónde la saco Kilómetro 11? Está cabeza... Ya está funcionando y armando el programa. Sí, sí, de Genoveva y Arturo. Un saludo de Córdoba para saludar a Tito y el programa de Adelina Montoya. Gracias, muy amable. Sí, un saludo desde Chaco para saludar a la familia Contreras y a Santiago de María Contreras. Un saludo de Santa Fe para saludar a todos los del programa y saludar a todos los papás. Y también quiere un llamamén especial. Sí, un saludo para... O la barría de Angélica para saludar a todos los del programa y que siempre nos ve y les gusta mucho el programa. Maravilloso. Sí, se sentan a tomar su mate y comer... Usted toma el mate, yo tomo el mate. Usted tomó el mate, yo tomo el mate. Hoy me puse muy triste. ¿Por qué? Porque me llamó una señora y me dijo, don Tito, estoy muy triste, estoy acá en mi casa y se puse la pava al mate esperando que empiece el programa. Y acá en Tenerife me volvieron a cortar el programa. Así que, sinceramente no sé cuál va a ser la solución, espero que pronto se arregle este problema. Bien. Vamos a dejarlo ahí. Si no, le vamos a mandar al pelado ese que se pone caliente con los partidos. Ah, de River. Sí, lo mandamos directamente. Sí, se los manda... Bueno, vamos entonces a decir que... ¡Va la música! Entre redinchos y validos, Monchito Marcos, por Maximiliano Manoso y su conjunto. Es tan grande la sequía, la lluvia se hace esperar. Y así se corta jamar, solo hay barro en la cañada. Terminaron las aguadas que habían los potreros, buscando los bebederos, que llena el viejo molino. Se acerca la animalada, entre redinchos y validos. Para todas las chicas, de parte de Maximiliano Paloso. ¡Va la música! ¡Va la música! ¡Va la música! ¡Va la música! Y seguimos, Estación Solari Para todos los zapateadores Las canteras de piedras rosadas Donde trabajan tus monomí Y vi horas de ternura Con una linda solareña Que en Mercedes conocí Para mi amigo Para Mara y Miguel Estos grandes llamameceros Música 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 Se fue cuando amanecía Bajo una lluvia cociosa Y a las aguas correntosas Del Paraná se azotó Toda la hacienda sacó Sin dejar ningún bañero Y hasta un arisco terreno Por delante lo cargó Y en cuanto al poesto llegó Al caer la tardecita Música Música Para que nos vayan a bailar Música 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 Atención chamameceros Todos los domingos El Boliche de Bochín Te espera con grandes fines de artistas Y a bailar En el patio mayor De la provincia de Buenos Aires El Boliche de Bochín En ruta 197 211 Malvinas de Argentina Los esperamos Música Música Y así comenzamos Señoras y señores Esta nueva grabación Para todos ustedes Como siempre Esto es El Ángel de las Dos Hideras Música 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 Se termina Se termina Y se terminó No va Música Música Todos los sábados En el Boliche de Bochín Se va a bailar Música De todos los ritmos Tropical Cuarteto Toda la música Atención Todos los sábados A la noche En el Boliche de Bochín Nos esperamos Y nos esperamos a todos Edgar Duarte Presenta Basura Sos la basura Más grande Sos la peor Porquería Me jurabas Me decías No puedo Vivir sin vos El trovador Sauceño Edgar Duarte Basura Por traicionarme Ni Dios Te va a perdonar Auspicia Este programa Sarec Sindicato Argentino De Reciclado Sarec Tito Arienzo Conducción Sarec Trabajando Para la gente Música Atención chamamisero, solo recuerdos, lo nuevo de los renovados hermanitos Cardoso Cuando en la distancia sueño con tu imagen, tu sueño te la imagino besar Para sus contrataciones o adquirir su material discográfico, llamar al 011-3458-1442 Llamame y del bueno, con los hermanitos Cardoso Que feliz me siento, desde aquella noche, que por vez primera Fundición Cormet Sociedad Anónima Fundición de aluminio y bronce, aleaciones, comunicate a estos teléfonos Fundición Cormet Sociedad Anónima Vamos, vamos, la Argentina Vamos, vamos, a ganar Esta barra, mucha queda No se deja, no se deja de alentar Vamos, vamos, la Argentina Vamos, vamos, a ganar Esta barra, mucha queda No se deja, no se deja de alentar Aumente sus ventas Comuníquese con nuestra producción Y publique su comercio Aumente sus ventas Bien, y continuamos Qué rico mate me está trayendo mi compañero y amigo Es grande, Víctor Bien, vamos con los saluditos Sí, sí, vamos, un saludo desde Rosario Para saludar a todos los de La Del boliche de Bochín Ah, muy bien, saludos para boliche de Bochín De la gente de Rosario Sí, de Rosario, de Raúl Un saludo desde La Tosca, Santa Fe Para saludar a la familia Ríos Y saludar a todos los padres Un saludo desde Córdoba, de Eva Para saludar a la familia Castro Y a todos los del programa Para saludar a todos los padres también Y también un saludo en especial a Mateo Contreras Y que le ponga una canción en especial Kilómetro 11 Ah, la pelota Kilómetro 11 Bueno, Kilómetro 11 ya que vamos a tener que hacer Ricardo, vamos a tener que poner por tres intérpretes diferentes Sí Qué sé yo, dentro de todo el programa Con diferentes, sí Claro, con diferentes intérpretes Vamos a ponerle Kilómetro 11 Sí, sí, un saludo desde Córdoba Para Eva, de la familia Castro Y un saludo desde, nuevamente Córdoba Para Lourdes, que le encanta el programa siempre Y que siempre nos ve Y todos los saludos para todos los papis Muy bien, para los papis, grande Bien, ¿Cómo dice Tito Arienzo? ¡Va la música! Como diría Blas Martínez Riera Mario del Tránsito, Coco Marola El Taita del Chavamé Bajaste a la tumba Sereno Sereno y fuerte Con una sonrisa en los labios Como si una voz Del cielo te dijera Ven Ven Mario del Tránsito, Coco Marola Ven Ven que te espera el premio De tu virtud El Taita del Chavamé 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 Más El Taita del Chavamé El Taita del Chavamé ¡Gracias! 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 El eco, el eco todavía Hace una hora terminó el partido Y todavía está el eco del gol de Argentina ¿Vos escuchaste algo Batuque? No, Batuque no escuchó nada Vamos a ver qué pasó Ojalá sea cierto Bien, Tito Alienzo dice Nos vamos despediendo Un beso grande Hasta la próxima semana Cuando Tito Alienzo le diga ¡Da la música! Que entremezclada a mi suelo Que después de la labor Aún le sobra corazón